Triste por demás, en estas alturas del siglo XXI, verdad, verse envuelto en una campaña tan baja como esta, yo no puedo, verdad, no tengo evidencia de acusar a nadie, y aquí puede ser cualquier persona que esté haciendo esto, y pues, allá arriba hay un Dios y yo se lo dejo a él. Bueno, eso es lo que significa que la campaña en Guayama está botando fuego, aquí está el licenciado Ramón Torres, es que es el comisionado electoral del Partido Popular el que va a hacer la elección mañana. Buenas noches, Ferdinand, a todos los amigos del panel y a todo el mundo que nos ve, especialmente a las madres, muchas felicidades, a mami, a mi esposa y a mi suegra. ¿Quién vota mañana? ¿A qué hora? ¿A dónde? Para que la gente de Guayama que nos está viendo lo pueda tener claro. Votan todos los populares de Guayama en horario de 9 a 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde, 22 colegios de votación, 21 regulares, uno añadido a mano, en todas y cada una de las unidades donde usted vota allá en Guayama, va a haber un centro de votación abierto, esperamos una amplia participación de los pueblos populares de allá, hay tres candidatos, como sabemos, es una elección especial, bien taquillera por toda la controversia. ¿Qué van a hacer con esta controversia? La más reciente, esta pancarta que se saca en Guayama, que dice, no recuerdo exactamente lo que dice, dice ahí como es, no permitas que Guayama se pinte de negro, de negro, de negrito. Yo me imagino que el presidente aplicara el reglamento, que era mi caso. Por supuesto, tiene que así hacerlo, a título personal y a título de como comisionado del Partido Popular, yo desprecio estas palabras, a estas alturas de la vida no podemos estar pensando... ¿Pero quién la hizo? ¿O Brian o quién no hizo? No podemos... O Brian salió en un comunicado diciendo que no había... alejándose de eso. ¿Pero hay investigación? ¿Hay investigación ahora? Por supuesto, tiene que haber una investigación de parte del partido. ¿Va a talar 15 días, 20 días, 5 días? ¿Cuánto tiempo va a talar? Eso le corresponde al componente político que lo dirige. Digo, a mí no me hace ningún sentido que haya sido Brian, sería una cosa... Es demasiado burdo, ¿verdad? Que aparezca el nombre del contrincante ahí, pero yo pregunto, ¿y qué vamos a hacer? La gente que lo que tienen son... la han tenido son días, pues coger... Pues todos los electores de Guayama tienen que eso pesar todo esto que está sucediendo para mañana ir a votar. Ellos son... el pueblo es el soberano, el pueblo es el que tiene que ir a votar mañana y decir... Mira, Ramón, ustedes están viviendo en Guayama una situación muy similar a Cataño. Similar porque hay un candidato que también quiere aspirar ahora, que era presidente de la Junta de Subasta, que dicen que Eduardo Cintrón está totalmente detrás de él y no les da miedo al Partido Popular Democrático que si gana él, de nuevo vuelva a pasar lo que ya pasó con Eduardo Cintrón. Bueno, lo que a esta fecha, a esta hora y cuando se calificó en el Partido Popular, no había ningún señalamiento. El señor O'Brien Vázquez, que es el que me estás hablando, pues no tiene nada dentro de sus documentos que impidiesen que se certificara. Sería una lamentable que eso sucediera. Si sucediera, la oficina del comisionado electoral está lista y preparada para hacer cuantas elecciones... Narmito hizo como una denuncia de que estaba medio Partido Popular de San Juan metido en Guayama, tratando de cargar la elección para uno de los candidatos. Tiene muchos seguidores. Es obvio que el representante Luis Narmito Ortiz, pues tiene todos los representantes que están con él en la legislatura, pues que están ayudándole a hacer campaña, a llevar su mensaje, ¿verdad? Ha sido una campaña dura. Y se dice que O'Brien tiene al presidente del Partido Popular. No, el presidente no ha hecho ninguna expresión, por lo menos de lo que yo sepa, no ha hecho ninguna expresión. Ni nadie de la oficina del comisionado, bien claro, yo pasé un memo. De hecho, O'Brien era el comisionado local. Y yo lo relevé de sus funciones e inmediatamente supe que tenía intenciones, ni siquiera había erradicado. Y a los compañeros de la comisión les pasé un memo que tenían que mantenerse neutrales. Una pregunta sencilla, ¿quién gana? No sé, el que tenga un voto más que el otro, el resto es ventaja y yo voy a estar ahí para cortarlo y adjudicarlo. Gracias, comisionado. Vamos a monitorear esto mañana y que gane el mejor allá en Guayama. Venimos rápido, se vayan. Bueno, me pasa Margarita. No, el domingo, el Día de las Madres. Ah, bueno, sí. Ah, sí, las felicitaciones. Oye, hay que felicitar a nuestras madres, ¿no? Míralo ahí, qué lindo. Mira para allá, mira qué bonito. Mira a Tulipanes, bello. Ahí está. Felicidades a todas las madres que nos ven todos los días, que nos escuchan, que nos envían mensajes, que nos escuchan también a Carlos y a mí en la radio y que, bueno, que nos apoyan todo el tiempo. Un abrazo grande, que sigan bien. Y a mi hermana, felicidades. Exacto, y que el domingo, bueno, pues que los hijos y los esposos se voten, ¿verdad? Exacto. ¿Estamos en eso? Un abrazo a mi esposa, a mi madre y a todas nuestras familias allá, a todas las madres que conozco, a mi hija, a todo el mundo. Un abrazo. Nos vemos mañana, que disfruten. El lunes. Mañana. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes.